Me gustó mucho, aparte del profesionalismo, el relato súper dinámico, hay una historia pero se nota bien el trabajo de la banda, que es algo que nos interesaba mucho a nosotros, que se notara justamente el trabajo de la banda más bueno en vivo, además pudimos conseguir una locación fantástica, a mí me gustó mucho, yo creo que a la gente le va a gustar, como decías, súper rápido, entretenido, dinámico, cercano, una buena historia, perfecto. Me sentí súper cómodo, lo bueno es que estábamos con el pulso listo donde hemos grabado hace poco, así que disfrutamos mucho, la ambientación, el equipo de trabajo, el apoyo que tuvimos de amigos, todo se vio muy natural y fluyó todo de forma excelente, así que me sentí muy bien. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer el trabajo de José Miguel y de la productora porque realmente es un trabajo muy profesional, la impresión del video es la mejor de todas, ha sido excelente trabajar con un equipo de profesionales para tener un logro que se plasma tanto en la imagen, la edición y la musicalización, si podríamos decir, del video en sí. Así que muy contento y esperamos estrenarlo pronto. ¡Suscríbete al canal!